De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Más tolerante Vamos aceptando más a los demás Como los demás nos aceptan a nosotros Eso, eso es lo lindo Que con todos estos dones y todos estos frutos que hemos dado Nos vamos también nosotros mejorando Y a mejorar nosotros Va mejorando nuestro entorno Así que veamos hoy día Que nos va a dar esa palabra Que nos va a dar esa luz Que necesitamos Y hoy día algo que creo que a todos nos van a tirar la orejita Esta palabra preciosa que nos ayuda Y en Mateo 7.3 Mira lo que nos dice ¿Cómo es que ves la basura en el ojo de tu hermano Y no adviertes la viga que hay en el tuyo? Palabra del Señor ¿Cómo no ves a esa tremenda viga, viga grande, grande que tenemos nosotros? Pero estamos pendientes de lo que pasa Estamos pendientes de los otros Y nos preocupamos de ver A lo mejor eso chiquitito Eso que ni siquiera se nota Pero nosotros lo agrandamos Porque queremos tapar lo nuestro Así que sencillamente Digámosle al Señor Que nos ayude Que nos dé esa luz Que necesitamos Para ir viéndonos nosotros mismos Más que ver a los demás Y eso es lo importante Y eso nos va a ayudar a salir adelante Nos va a ayudar a poder estar juntos Juntos siempre con el Señor y con los demás Porque no vamos a estar juzgando Ni prejuzgando Sino que vamos a estar tratando de ser nosotros mejores Y mira Hoy día nuestra hojita Por ahí dicen que Me dijo un hermano Hoy cuando saca la hojita Y decimos Hoy que nos va a tirar la hojita del Señor Hoy día Pero contenta Y hoy día es Cómo prejuzgamos Tú prejuzgas Tenemos Uy esa persona me dijeron Uy es mala No Y no veo si realmente es Pero por lo que me dijeron Y miremos este cuentito Esta enseñanza Esta parábola podía decir el Señor Como él hacía con los ejemplos Y cuántas veces nos equivocamos Al juzgar a los demás No conocemos la realidad de las personas Sino que la juzgamos por lo que nos dijeron Y aquí viene una enseñanza El doctor estaba examinando a un paciente y le dice Usted debería haber venido antes a verme Sí, le dice él Bueno Es que en realidad fui a ver un curandero ¿Cómo? ¿Y qué estupidez le dijo ese curandero? Que viniera a ver los té Te das cuenta O sea, ya menospreciando Así que el Señor nos dijo Juzguen Según el amor Y felicen los misericordiosos Porque obtendrán misericordia Entonces hermanos queridos Digamos la idea al Señor Ayúdanos a no prejuzgar Ayúdanos a ver Primero yo Mis defectos Lo que yo tengo Para yo ayudarme Y poder también ayudar a los demás Y poder también ayudar a los demás Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé Solo sé Que yo me quedé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé? No lo sé Solo sé Solo sé Que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi corazón Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé Y no sé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez Y no sé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez Y no sé Y no sé Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret 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 Sálvame Jesús de Nazaret